Cuando la gente negocia los problemas de otros, tiene un sentido del tiempo mucho más elástico de que tenemos lo que sufrimos, las consecuencias de una narcotiranía como en el caso de Venezuela. El tiempo es lo más importante para las víctimas. No parece serlo para muchos que no acaban de entender que esa es la máxima prioridad que tiene hoy en día el país. Por cierto, estas actuaciones del doctor Arria son prácticamente en este momento, pero también queremos hacer ver, sobre todo a los jóvenes que ven este programa, buscando modelos exitosos de vida, cómo inició Diego Arria esta carrera. Vamos a ver a continuación una fotografía de un muy joven Diego Arria, y quisiera que el doctor Arria sea quien la comente. Es una fotografía en la que él está con el entonces, me imagino que era entonces senador Bob Kennedy, Bobby Kennedy, Robert Kennedy. Quisiera que nos comentara sus impresiones de aquel momento, por favor. Pues sí, era bastante más joven, tenía 25 años en ese momento. Era en el Banco Interamericano de Sorrento en Washington, y yo fui el primer presidente de la asociación de todo el personal del banco. Y hicimos un busto del presidente Kennedy e invitamos a su hermano, el senador Kennedy, para inaugurarlo. Ese día habló Felipe Herrera, que fue el primer presidente del banco. Habló Robert Kennedy y hablé yo. Y fue un acto muy emocionante. Kennedy incluso lloró un poco porque yo cité a Frost, que era el poeta preferido de Kennedy. Un gran abrazo. Y al día siguiente, un carro me atropelló y pasé cinco o seis meses en un hospital y casi perdí la pierna izquierda. Ese es lo que fue, esto es un recuerdo marginal a ese evento, Rafael. Bueno, pero efectivamente se recuperó. Eso no impidió que usted continuara su carrera. No, para nada. Así que también es un ejemplo de lo que es la voluntad. Y esa voluntad también se vio en discursos muy importantes que pronunció en la ONU. Vamos a verlo a continuación. Que vive el pueblo de Bosnia y Herzegovina, recuerda el título de la novela del premio Nobel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Desde hace un año, la opinión pública mundial viene anticipando lo que hoy ha resultado cierto. Que con pleno conocimiento de la humanidad, los serbios están realizando un proceso de exterminio de todo un pueblo que amenaza con convertirse en crónica de una muerte ya ejecutada. En este caso, de la República de Bosnia y Herzegovina. Su comentario al respecto de este momento, esto que ocurrió en el seno de la Organización de Naciones Unidas. A mí era indignante ver cómo el mundo, en pleno conocimiento, porque esto no es como la época de la Segunda Guerra Mundial, que la gente decía que no se ven, que los alemanes tenían campos de concentración. Esto ha estado en televisión, en las redes durante muchos años. El vivir en negación de la realidad, conociendo la realidad, es realmente algo delictivo. Los principales países del mundo lo conocían y, sin embargo, no hicieron nada. No movieron un dedo para ponerle la mano encima a un grupo criminal. Igual es con nosotros, en otra medida, en otras proporciones. Los principales países del mundo conocen de la crueldad del régimen venezolano, de la crueldad que ha llevado incluso, y de la corrupción, a los Estados Unidos a ponerle precio a la cabeza, no solo de Maduro, sino de sus principales cómplices en esta corporación criminal. Conociendo todo eso, debería ser más que suficiente para incluso realizar una operación policial para recoger a tantos criminales. Pero, te repito, la comunidad internacional es un nombre muy abstracto, Rafael. Para nosotros en Venezuela, realmente, la comunidad internacional significa los Estados Unidos, que son los únicos que en un momento dado pudiesen tener la capacidad, realmente, para hacer algo efectivo por nosotros.